No tenemos que olvidar que este primer título que obtienen hoy no les pertenece. Ustedes son el resultado de la siembra de sus padres, de sus amigos, de sus compañeros, de sus madres, de sus esposos o esposas, de sus hijos y de quienes han sacrificado todo para que ustedes estén aquí. Ese título no los hace superiores a ellos, al contrario, les genera una gran deuda de gratitud que nunca se paga, porque muchos de ustedes son a lo mejor el primer profesional de esa familia, porque muchos de ustedes tienen estudios que de pronto sus padres nunca tuvieron la oportunidad de hacer, pero que gracias al sacrificio de ellos y al esfuerzo de ellos están ustedes hoy aquí. La Universidad del Magdalena llevó a cabo una jornada de ceremonias de grado en donde los familiares de los graduados fueron exaltados por su esfuerzo, compañía y apoyo que durante años les brindaron a los hoy profesionales. Ellos a su vez destacaron la labor del alma mater y la excelencia de sus docentes. Muy agradecido con la Universidad de Magdalena, de acá también he egresado a mi hija, Jessica, que gradué en psicología. Hoy pues yo he realizado el sueño de mi hijo en ingeniero civil. También tengo otro hijo acá estudiando Derecho y espero que mi otra hija también venga para acá, a la Universidad de Magdalena, muy agradecido con ella. La Universidad representa un orgullo, no solamente para los estudiantes que pertenecen a ella, sino para la ciudad y para el país entero, porque se están formando buenos estudiantes y de calidad. Pues es un orgullo de que se haya graduado en una universidad como la del Magdalena, hasta ahora puedo creer una de las mejores. Muy importante porque ya hay un medio educativo que le brinda la oportunidad a los jóvenes del Magdalena y también de Colombia, porque esta es una universidad que ha hecho para adelante. Le doy gracias a la universidad porque no solamente han sido ellos tres, mis dos hijos mayores también se graduaron aquí. Los profesionales en distintas áreas del saber ratificaron su compromiso de compartir a la sociedad todos los conocimientos adquiridos para aportar al desarrollo de esta parte del país, procurando dejar en alto siempre el nombre de la Universidad del Magdalena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!